Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Santoyo y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer el juego de Dragonary, ya que mayor gente me pidió en los comentarios que trajera lo que es el juego de Dragonary, al igual que el de Plan vs. Death, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en Dragonary, que es un juego free to play en el cual vamos a poder ganar criptomonedas, vamos a poder ganar dinero con tan solo jugar. Les vengo a mostrar como vamos a poder ganar dinero de la forma gratuita, únicamente de la forma gratuita. Y más adelante en futuros videos vamos a mostrar, vamos a ampliar lo que es el mundo de Dragonary, tanto como porque podemos reinvertir lo que ganemos para así ganar mucho más dinero, porque siendo sinceros, con el free to play no vas a ganar la millonada del año. A medida que vaya avanzando el video vas a conocer cuanto vas a ganar en Dragonary de forma gratuita, y más adelante en un próximo video lo que hagamos de forma gratuita vamos a poder reinvertirlo para ya empezar a ganar bastante dinero en Dragonary. Así que sin nada más que decir, comenzamos con el video. Bueno gente, aquí estamos en Dragonary. Esta es la página web oficial de Dragonary en la cual vamos a poder descargar el juego. Este juego está disponible tanto para Android y para computadora. Es un juego descargable. En Android sería una APK. Y pronto estará disponible en macOS y en iOS. Bueno, como dije anteriormente, les voy a enseñar cómo ganar de forma gratuita. Cómo descargarlo una guía completa de Dragonary. Les voy a enseñar mi estrategia, cómo deben empezar y cuántas horas hay que dedicarle al juego diario. Primero que todo, bueno, vamos a descargar el juego. Vamos a darle a descargar y aquí vamos a seleccionar dónde lo vamos a descargar. En este caso vamos a descargarlo a través de Windows. Les voy a enseñar este video para descargarlo a través de Windows. Como dije, descargar y le damos a Windows. Y bueno, acá se nos abrirá lo que es esta página en la cual tendríamos que darle a descargar o le daríamos aquí para empezar a descargar el juego. El juego tiene un peso de 205 megas. Dependiendo de tu internet puede que se descarguen 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, independiente de cómo sea. Una vez que se haya descargado el juego, lo vamos a tener acá en un archivo RAR. Clic derecho, ester acá y nos saldrá esta carpeta. Lo metemos en la carpeta y aquí tendremos los datos del juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente clic derecho y le debemos a enviar a escritorio para tener el acceso directo. Ya aquí tenemos el juego. Es sencillo, le daremos doble clic y aquí mismo nos vamos a registrar. Bueno, aquí ya ha abierto el juego y tenemos que hacer una pequeña pausa porque se me ha puesto en pantalla completa. Una vez que le haya abierto el juego, le va a salir esto acá. Con esto sencillamente nos vamos a registrar. Podemos registrarnos con Facebook o con nuestro correo Gmail. En este caso yo estoy registrado con Facebook. Así que le daré clic derecho en entrar en Facebook. Y se nos abrirá esta página de UD.Coinary.com en el cual deberíamos darle a OpenDragonary. Le daremos en esta ventana que se nos abre en Abrir Dragonary. Y bueno, acá se me ha abierto lo que es el juego con mis dragones. Yo en este caso tengo los dragones al máximo en el nivel Free2Play. Vamos a cerrar esta ventana que está acá. Vamos a entrar aquí al juego. Y bueno, vamos a empezar con tres dragones. Vamos a empezar con tres dragones en el cual este que está acá ya está en el nivel máximo. Por lo menos vamos a explicarles. Cuando empezamos vamos a empezar en nivel 1 o en nivel 0. Con uno de dragones pequeños. A medida que vaya subiendo el nivel estos dragones van a ir evolucionando. En el nivel Free2Play con los dragones que nos van a dar el juego de forma gratuita. Vamos a poder llevarlos a nivel 20. Ok. Vamos a ir adelantando esto. En misiones, dándole clic en misiones. Acá en Embers tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete misiones. En las cuales si completamos cinco es que vamos a poder ganar el dinero. Ok. Pero estas misiones no puedes comenzarlas en nivel 1. No puedes porque sencillamente vas a fracasar en ellas. Y vas a perder esta energía que es la que te permite, la que vemos aquí en pantalla donde está el mouse, que es la que te permite ganar el dinero. Bueno, ¿qué les recomiendo? O no, ¿qué deben hacer? Nos dirigimos a misiones, History y vamos a empezar desde la misión 1 y vamos a ir subiendo de nivel en cada misión. Cada misión tiene tres peleas. Ok. Yo les recomiendo, porque ya la cuarta es algo difícil, que lleguen a la misión 1, la pasen, misión 2 completada, misión 3 y hagan la misión 3 hasta que lleguen al nivel 19 y 18 aproximadamente. Ya que en ese nivel es que vas a poder completar la misión número 4. Por lo menos yo no tuve éxito en esas misiones. En la misión número 4 antes del nivel 18. Ya nivel 18 y nivel 19 fue que llegué a nivel 20 en la cuarta misión y se me hizo mucho más fácil pasarla. Ya la misión 5 va mucho más adelante, pero por lo menos yo completé hasta la misión número 4. Cuando llegué a mi nivel número 20 empecé a hacerlo Ember. Ahora, ¿cómo vamos a ganar dinero acá? Vamos a completar cada misión de esta y en esta misión nos van a dar tres recompensas. Número 1, Spar de Fuego, que es un ítem, Oxidiana, que es con lo que vamos a obtener el dinero y experiencia. Tenemos que completar 5 misiones, de fuego hasta la planta. Tenemos que reunir 1000 de Oxidiana. Cada vez que completemos una misión nos van a dar 200 de Oxidiana. ¿Dónde podemos visualizar las Oxidianas? En Cueva. En Cueva, aquí como ven, tengo 1000 de Oxidiana. Eso quiere decir que ya cuando se reseté esto, me van a dar mi criptomoneda. Ahora, esto funciona en, creo que se llama, si no me equivoco, horario UTC. Que a las 8 pm, al menos, hora venezolana, amigos, se reinicia lo que son las 1000 Oxidiana. En este momento que estoy grabando el video son las 7 y media. Y en media hora aproximadamente se debería reiniciar y estar en cero. Y aproximadamente, según mis cálculos, el dinero te lo acreditarían en un día hábil. ¿Por qué? Porque este es ya mi tercer día en Dragonary y ya me han pagado mi primer día. Pero el segundo, tengo que esperar como 20 minutos a que me acrediten el segundo pago. Ahora, vamos a mostrarles aquí una misión. Bueno, aquí es historia y les voy a mostrar la misión número 1. Para que haya mis estrategias de cómo tengo colocados mis dragones. De tal manera que tengo una defensa muy buena de forma gratuita. Como pueden observar, acá atrás tengo mis dos dragones y adelante tengo lo que vendría siendo el tanque. Este dragón, al principio vamos a tener los tres dragones en la misma área. Acá atrás, este tanque va a estar situado en todo el medio de atrás. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Este tanque forma un escudo. Que al formar el escudo, protege tanto al dragón de atrás, derecho, como al dragón de atrás, izquierdo. Por lo menos, como empiezas en Dragonary, este dragón es tanto esta, creo que del lado derecho, de este lado donde está este dragón verde. Por ende, solo protege al dragón del medio. No obstante, si ponemos este dragón tanque al medio, adelante, protege tanto al dragón de atrás, izquierdo, como al dragón derecho. Vamos a ver, vamos a iniciar. Y aquí podemos jugar de forma manual o forma automática. En este caso yo juego de forma automática y aumento el nivel. Ok. Vamos a ver esta pequeña batalla. Esta barricada protege a todos los dragones, incluyéndolo a él. Ok. Aquí está la batalla. Y listo. Después de esta batalla, van a seguir dos batallas más. Aquí nos darán experiencias para subir los dragones de nivel. En este caso yo tengo mis dragones al nivel máximo, por ende no subo más de experiencia. Le damos a reclamar y vamos a observar otra batalla más. Voy a poner esto en cámara rápida para que puedan visualizar cómo sería una batalla en el modo historia para subir este nivel. Vamos a observar la última batalla. Continuar. Y listo. Con esta tercera batalla culminada estaríamos pasando lo que es el nivel 1, la misión número 1 de historia. Ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar a nivel 20? Para empezar a poder ganar lo que son las obsidianas. A mí me tomó una aproximadamente de 40 a 1 hora, de 40 minutos a 1 hora, llegar a nivel 20. Por lo menos, ¿qué quiere decir? Que en el primer día vas a durar aproximadamente de 1 hora a 1 hora y 20 minutos en poder empezar a ganar dinero. ¿Qué quiere decir? Te tardas 40 minutos o 1 hora en llegar a nivel 20. Y en completar estas 5 misiones te tardas una aproximadamente de 20 minutos. Quiere decir que en el segundo día ya tú lo tienes que invertir en el juego 20 minutos. Ahora, ¿cómo cambiamos la posición de los dragones? Le vamos a dar a cueva y vamos a darle donde dice barracas. Acá no se da esta formación así. Ustedes la tendrán de diferente. ¿Cómo hacemos para cambiar la formación? Le damos un clic a cada dragón, a cada carta y por lo menos yo voy a volver a hacer mi estrategia. Le daremos este dragón, lo selecciono acá, este lo selecciono acá y este lo selecciono acá. Esta es la mejor estrategia en mi caso, en mi opinión, para poder defenderse y así proteger a los dragones de una mejor manera y poder llegar vivo al tercer asalto, porque cada misión tiene 3 asaltos. Una vez realizado esto ya tendrás tu estrategia lista. Como dije anteriormente, cuando llegas a las 1000 obsidianas a las 8 a las 000 del horario UTC, si no me equivoco que es así, se estaría reiniciando. Y bueno, para mostrarles lo que es la misión en Embers, vamos a mostrarles la misión de fuego. La puedes hacer en fácil, medio difícil, obviamente te recomiendo hacerla en fácil. Vamos a ver las misiones en cámara rápida, aunque ya en este caso no me van a dar la obsidiana, pero vamos a verla en cámara rápida para que vean cómo son las misiones. Le damos a jugar y vamos a empezar. Bueno, mientras está esto puesto acá, como dije, les recomiendo tenerlo en automático, ya que obviamente no van a hacer nada. Y el juego es básicamente invertirle 20 minutos al día, nada más. Y listo, ya nos han dado lo que son 200 obsidianas y nos han dado el ítem que da por recompensa. Le daremos a salir. Y bueno, cuando nos metamos lo que es en cueva, vamos a poder observar que tenemos 200 obsidianas adicional. Y ya después de un día hábil, que esto se reinicie, nos acreditarán lo que son la moneda del juego que se llama CYT. Ahora, cuando estemos aquí en esta página, le daremos donde dice mi cuenta, y aquí podremos observar los selles de que llevamos. En este caso, esto fue lo que a mí me dio el primer día, a uno me han acreditado lo que llevo del segundo día. Pero para serles francos, de forma gratuita no vas a poder ganar mucho. Incluso no vas a poder ganar ni medio dólar. Yo saqué la cuenta de lo que equivale esta cantidad en dólares y me dio la cantidad de 6 centavos y medio. ¿Cuál es la estrategia aquí también? Jugar esto de forma gratuita unos meses, sí, unos meses, y reinvertir esto en Dragonary. Y ahí sí vamos a empezar a tener una muy buena fuente de ingresos. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Es un contenido algo diferente al que suelo subir. Por favor, háganme saber en los comentarios si les gustó este video, si les gustó mi forma de explicar. Se los agradecería muchísimo. En el próximo video les vengo a mostrar cómo podemos fusionar los dragones y crear huevos. Y en un video un poco futuro les voy a mostrar cómo reinvertir el dinero que ganemos de forma gratuita para empezar a ganar bastante dinero en Dragonary. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete si no le estás que me ayudas muchísimo. Y comenta si tienes alguna duda de Dragonary, que con gusto te la estaré respondiendo en los comentarios. E incluso también en el futuro video que haga, también les voy a mostrar cómo sacar este dinero a tu wallet si no quieres reinvertir. Este video fue total y exclusivamente de cómo ganar de forma gratuita estrategias, cómo descargar Dragonary de forma gratuita. No se centró en más nada. En los próximos videos vamos a ir con Dragonary un poco más a fondo. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Chau chau.